¿Qué es eso? Es mi secreto. Es con lo que mi mamá me enseñó a cepillarme los dientes. Entre nosotras, cuando era pequeña, no me gustaba cepillarlos. Igual que mi Sofía, que para que se laven los dientes es una tarea imposible. Comienza a correr por toda la casa. Bueno, primero que todo, tienes que tener paciencia. Recuerda que no todos los niños cooperan con esta actividad. Y hazlo divertido. Mi mamá lo convirtió en un juego. Me decía que tenía que tomarme dos minutos, dos veces al día. Y el objetivo era tener los dientes lo más limpios posible. Y como todos los niños, Sofía ama los regalos. Así que cada tres meses vayan a buscar un nuevo cepillo de dientes. O la tía Eva puede llevarla a comprarle a que le guste recopra. Y yo encantada. O tómale fotos sonriendo para que ella vea por sí misma lo hermosa que se ve con sus dientes limpios. No, con estos hábitos tan divertidos y tan buenos, todas salimos ganando. Sí. Entre nosotras con Jeanette Torres es presentado por Crest.